Y escuchen esto, como parte del inicio de la temporada navideña, Coca-Cola presenta su nueva campaña Despierta el Santa que vive en ti, para celebrar el espíritu de Papá Noel que todos llevamos dentro. Si bien el anuncio tradicional se mantiene, la marca ha construido un ecosistema digital para impulsar la participación del consumidor y promover sus esfuerzos de marketing experiencial. La campaña festiva global se lanza en más de 80 mercados en todo el mundo y en cerca de 34 mercados de América Latina, incluido el Caribe y está anclada en una narrativa centrada en la magia de la bondad. No podía faltar, por supuesto, la Navidad. No podía faltar, por supuesto, la Navidad.